Coltiendo los esquemas de la música clara de México Coltiendo los esquemas de la música clara de México El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste Te rompieron el saco por estar de guapetón Si no te quedas quieto te rompen el pantalón El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste Un saludo especial para Discos Fuentes Sonolux, un libro y Discos Topical en Colombia Un saludo especial para Discos Fuentes Sonolux, un libro y Discos Topical en Colombia El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste ¿Qué culpa acaso tengo si ahora estoy muerto de risa? Ni con aquel serpazo te hicieron el saco triza El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que está subiendo tú mismo te lo buscaste El mar que están bills long and child El Los tesoros tropicales en la Cuna Costella Un saludo especial para discos fuentes, sonolos, hundida y discos tropical en Colombia. Un saludo especial para discos fuentes, sonolos, hundida y discos tropical en Colombia. ¡Gracias por ver el video!